Mi nombre es Nina Walinga y soy de la comunidad de Sarayacu. Acabamos de salir de la reunión con el presidente donde expusimos nuestras preocupaciones y le entregamos el mandato en sus manos. Lo que supieron expresar los ministros, lo que más me llamó la atención fue el ministro de Hidrocarburos que expuso un comentario sobre el bloque 10 diciendo que el bloque 10 zona villano es uno de los lugares donde mejor se ha manejado la explotación petrolera y que se está manejando muy bien, lo cual no es verdad. Tenemos aquí testigas, incluso yo misma soy testiga de cómo ha afectado la explotación petrolera la cuenca del villano Curaray, no solamente ambientalmente, no solamente a través de contaminación y que ya los productos como yuca, plátano, no den frutos, sino también socialmente, donde las mujeres han sido las que han sido más afectadas, han sido víctimas de violaciones sexuales, han sido víctimas de abusos, han sido víctimas de abusos de poder por parte de las compañías petroleras que básicamente manejan todo, pagan las escuelas, pagan la salud y por lo tanto es una forma de chantaje también a la comunidad. El presidente, claro, como amazónico, de alguna forma creo que pudo entender las preocupaciones de las mujeres, sin embargo, como él supo expresar, no, él no puede cumplir con todos los mandatos, sino en parte y que quiere seguir conversando con las mujeres. Yo personalmente creo que hay mucha información que no llega al presidente, sino que queda donde los ministros y los secretarios y fue bueno que las mujeres pudieron, o sea, pudimos expresar directamente nuestras preocupaciones, nuestras realidades en los territorios en la selva amazónica.